25 de septiembre de 2021, el local juega con apalto. 15 de septiembre de 1979. F都 20 de septiembre de 2021 10 segundos. ¡75, simple! ¡1 9 5 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7 8 8 8 8 9 ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos! ¡Cómo quiera, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gocino que tiene muy bien! ¡A ver, algo! ¡Gocino! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Me as番キus! ¡Vane atrás ahora, FATIC! ¡Arriba! ¡GuestÙela médica! Augusto ¿qué haces? ¡Qué rapido! ¡Eh. ¡Mamita! ¡Ya, no te comí cada cosa, no te comí! ¡Nada, cabrón, papita! ¡Bien! 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 ¡Sí, ya sí miro! ¡Bien! ¡Con cámara, bueno! ¡Bien! 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 ¡Feliz! ¡Ahora! ¡Vamos Güem, ven! ¡Vamos billones! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Eh! ¡Línea! ¡Ahí está aquí arriba! ¡06 ¡Zoro, jugá, jugá! Debemos ¡Está bien! ¡Bien, increíble! ¡Sí, Pablo! ¡iz más de 10! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gol de la visita 0 a 2 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 Los cambios. La vuelta, la vuelta, la vuelta, dale Pola. Pasada línea Pola, pasada línea Pola. Qué bien Polaco, qué bien Polaco. Qué bien Polaco, es muy bien. Muy bien, está muy bien Gordo, dale. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Mucho! ¡Mucho! Un poco de boda, un poco de boda. ¡Mucho! 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 Dos cambios en Asociación Lomas del Palomar. ¡Vuelo! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Se fue! ¡Que sea acá! ¡Que sea acá! ¡Jos! ¡Cercalo, cerrate! ¡Cercate dale! ¡No! ¡No! No, no, arca el 16 ¡Date! ¡Date! ¡José! Queda una ventana nomás No, no, en este tiempo no cuento ¡Ey! ¡Dale! ¡Dale, Matos! ¡Cacalo, Matos! ¡Cacalo! ¡Dale, Lorsal! ¡José! 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 ¡Ojo Polaco! ¡José! ¡Golos! ¡Golos! ¡Sin mano! ¡Afuera! ¡Acuera Gato! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La pelota! ¡Adelante la pelota! ¡Adelante la pelota! ¡Adelante la pelota! ¡Felic! ¡Felic! ¡Hasta atrás, abuelo! ¡Felic! ¡Felic! ¡Fuera, Laco! 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 ¡Fuera, Laco!